La parte de las estrellas, me muero. Es muy difícil. Esta parte es muy difícil. Adiós, me morí. No me morí la parte de las estrellas. No me morí. Me lo voy a pasar. Me lo pasé, me lo pasé, me lo pasé. Me lo pasé. Me lo pasé. Me lo pasé. Me lo pasé, me lo pasé. ¡Vamos! Me gustaría que estuvieran atentos a este receptor de mouse. Al que reacciona el mouse. Y vean si se clica en todo momento. ¡Ah! ¡Ay, ay, no! ¡Cállate! Me lo flukeó desde el 57. Es un gran progreso. Y va a ser un fluke. ¿Qué importa? Llevo 22 minutos haciendo directo. Llevo 22 minutos haciendo directo. Era muy poco. Me lo paso al tiro. Nadie me dijo que había un salto final. Literalmente jamás. Jamás. No sabía que había un salto final. Lo divertido es que había quitado la pantalla del GD. Traté de darle un salto y no tenía, ¿cómo se dice? El mouse. No tenía el mouse en el Geometry Dash. Entonces, digamos que, ¿cómo se dice? Le di clic, pero no tenía el mouse en el Geometry Dash. Como lo tengo en modo ventana, tenía el cursor fuera del juego. Y sí le di clic, pero no me lo reconoció. Si pueden ver, ustedes pueden... Yo que tengo el widget del mouse, creo que sí le di clic. Pero es que no me lo reconoció por estar fuera del juego. ¡Ay! Me pegué en el pie por tu culpa, güey. ¡No importa, gente! ¡No importa! Si llegué hasta allá, me lo puedo pasar. Top youtubers que merecen mod. Si llegué hasta allá, me lo puedo pasar. No se preocupen. No se preocupen. Si llegué hasta allá, me lo puedo pasar. No se preocupen. ¡Ay, vente! ¡Uy! ¿Qué fue eso? El peor file del Gio, güey. ¡Ay! Si llegué ahí, me lo puedo pasar. Si llegué ahí, me lo puedo pasar. No se preocupen. Lo divertido es que me había salido la moneda jodida del 2. La segunda moneda es la peor. Que me lo paso ahora. Que me lo paso ahora. Tengo fe. Y quiero pasármelo ahora. Todos andaban diciendo GG, efectivamente. Me suplente que estés calmado después de haber muerto ahí. Bueno. Porque me lo voy a pasar. No hay problema. Si llegué hasta allá, me lo paso. Es. Esto va a ser clip. De verdad. Cuando suba el video de Lonely Travel 100%, tengo que poner este fallo. Ya X llegaste, amigo. Me hizo un 99 Lonely Travel. ¿Sabes lo jodido que es? ¿Sabes lo jodido que es? Es que no sabía que se podía morir ahí. Te juro que... Y cuando vi el pincho, como yo juego modo ventana, geometry dash, le di click, pero es que ya tenía el mouse fuera del GD. O sea, como no tenía el mouse, el cursor en el geometry dash, le di click, pero no me lo reconoció. Ay. Voy a limpiar la pantalla. La tengo sucia. No, 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 no. No saquen de contexto eso, por favor. Me voy a hacer la moneda. No me importa si me muero. Saquen de clip. Oigan, si va a aparecer ese 99, tiene que aparecer en el video de 100%. Me hizo un 99 Lonely Travel. Y ni siquiera sabía que se podía morir ahí. Solo he perdido. Cuando le ganes, va a ganar 4 orbes, creo. No, yo me hizo un 99 de Lonely Travel. Yo me lo pasé en un intento. Yo me pasé de Lonely Travel en un intento, loco. Pero sin la moneda. El salto de dos pinchos que hay acá siempre me ha complicado. Y solo me lo he pasado una vez. Si me lo paso, me haré millonario. Me voy a hacer millonario. ¿Sarego? 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 La parte de las estrellas es peor, amigo La parte de las estrellas es peor Por favor, que no se me bugue Que no se me bugue y se me vaya el cubo para arriba Que pasa en esta parte Pasa en esta parte Pasa en esta parte No hay que tener fe, solo hay que tener fe Solo hay que tener fe, solo hay que tener fe Y no importa si muero La parte de las estrellas viene ahora Esta parte es imposible, me voy a morir acá Me voy a morir en la parte de las estrellas Es imposible, me la pasé una vez pero por suerte Me muero aquí, no se preocupen Me muero Ay madre, no me morí No me morí, no me morí, no me morí No me morí en las estrellas Que es la parte más difícil de todo el nivel Noventa y nueve por dos Ahora sí Vamos No me van a ver reaccionar así en mi vida Porque yo soy alguien bastante tranquilo Pero por haber fallado en el 99 Reacciona así Vamos 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 Vamos